¡Hola Superfan! ¿Cómo les va? Hoy vamos a hacer otro video Va a hacer el tour de las muñecas de la noche ¡Vamos a comenzar! Chicas, vamos a seguir a las otras sesiones Así estamos un poco más cómodas ¿O alguien quiere ir a dormir? Ay, yo quería ir a dormir Ay, pero... ¿No es muy temprano? Ay, no Es muy tarde Vamos a dormir todas Vamos, algunas van a las sesiones Y otras van a las camas Yo me voy a cambiar con mi pijama Muy bien, acá tengo el dormitorio Solo de dos Y acá es muy suavecito Y acá tengo la mesita de luz Y acá tengo las zámaras Y... Miren, ¿las ven? Ay Miren Acá, miren Acá son bananas Acá son... Miren Son... Una naranja Un limón Miren Ahí Y unos zanahorios ¿Dónde está? Ahí Ahí está Es para que lo vayan mejor Miren Miren